Al término de la reunión, la canciller de Colombia, Claudia Blum, informó que se adoptó una declaración suscrita por 14 de 16 países que participaron en la Asamblea, donde se resaltó la importancia de que varias instancias de la Corte Penal Internacional realicen las investigaciones sobre los casos denunciados por la misión de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU. Reiteró el llamado del Grupo de Lima para que se redoblen esfuerzos y atender la crisis política en esta nación que pasa por la ruptura del orden constitucional y la violación al Estado de Derecho en Venezuela. Sobre las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre por la administración de Nicolás Maduro, destacó que las garantías para los comicios incluyen un árbitro electoral independiente, autoridades judiciales imparciales, un censo electoral actualizado, seguridad para los votantes, libertad de prensa y garantías para el ejercicio plural de la actividad política. Por esta razón, la canciller colombiana Claudia Blum consideró que el Grupo de Lima debe exhortar al mundo a rechazar lo que calificó como farsa electoral, desconocer sus resultados y unir fuerzas para que se convoquen a elecciones generales presidenciales libres y transparentes. El Grupo de Lima reiteró su apoyo al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Derechos humanos, el problema de los militares, sobre todo la persecución cubana que existe contra la Fuerza Armada, la violación de derechos humanos contra periodistas, contra civiles, contra políticos, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de abrir la jurisdicción universal, que son juicios que pueden operar desde distintos países contra las personas señaladas por violación de derechos humanos. En tercer lugar, lo que es definitivamente el cierre y la deslegitimación de las elecciones falsas del 6 de diciembre de Maduro. Argentina fue uno de los dos países que no firmó la declaración emitida este martes por el Grupo de Lima. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.